Fernando Ortiz, al Tano y al Tata Martino, Beto, porque cuando ellos van a la rueda de prensa, los dos técnicos, no se sabía del incidente, entonces ningún periodista preguntó de eso, por eso es que no hablan en ese momento de esta situación, pero yo creo que hoy o mañana sería un buen día hablar con alguien de Monterrey importante que nos diga qué pasó ahí. Sí, sobre todo si van a meter su protesta. Sí, vamos a marcarle mañana a José Antonio Noriega. ¿Ya la metieron? Sí, ya, y le comunicaron al árbitro también el incidente, el árbitro vio algo, le comunicaron otra cosa, creo que hubo un escrito inclusive, por eso la CONCACAF ya abrió el expediente. Correcto, mañana entrevistaremos a Tato Noriega para conocer más detalles sobre lo que ocurrió anoche y lo que puede pasar por parte de la CONCACAF. Vamos a ir contigo, Óscar Gallardo, mucho gusto en saludarte. ¿Cómo estás Heriberto? Fuerte abrazo para ti, para John y para Héctor. Bueno, pues es verdad lo que comenta Héctor, ¿no? La directiva del Monterrey ya formalmente presentó un escrito. Realmente la inquietud por parte de la directiva es por el agente del Inter Miami que cuestiona a Fernando El Tano Ortiz, Lionel Messi y el Tata Martino ayer después del partido estaban cuestionando al árbitro Walter López, de inmediato aparece la delegación del Monterrey tras el partido, iban al vestidor encabezados por Fernando El Tano Ortiz y aquí es cuando se aprovecha esta situación de Lionel Messi que trata de cuestionarle al Tano. Gente del cuerpo técnico del Monterrey me comentan que trata de resguardar al Tano Ortiz y la realidad es que en Monterrey están molestos porque ellos creen que Lionel Messi no tenía nada que hacer en este túnel. Más allá de que es su casa, Lionel Messi no fue registrado para este partido, estaba el Tata pero con el tema, con el árbitro Jordi Alba también estaba junto a Luis Tavares y Leo Messi. Me comentan que por ahí Alba también comenta algo al cuerpo técnico del Monterrey. Esto no le gusta a la directiva del Monterrey, por eso presentan esta protesta formal y esperan en las próximas horas la resolución como comentaba Héctor. Ahora, ellos también están conscientes que no van a suspender a nadie y tan solo esperan una multa económica. Es a lo más que creen que podría llegar esto en la interna del Monterrey. Oye, Oscar, pero al margen de que se llame Lionel Messi, al margen de que sea uno de los mejores jugadores de la historia, si no estaba registrado ni en la banca y no podía estar en el túnel, porque en ese momento no era un jugador elegible, ni para la cancha ni para la banca, entonces sí podría haber una sanción deportiva para él, ¿no?, de parte de la CONCACAF. Sí, ¿cómo está Héctor? Sí, por supuesto, habrá que ver cómo interpreta la misma CONCACAF sus propios estatutos, su propio reglamento. La realidad es que lo que yo he podido observar en el gigante de acero, futbolistas que no son tomados en cuenta por lesión o por suspensión, vaya, como es su casa, regularmente tienden a ir al vestidor. Ahora, la realidad, lo que no se comenta es que después de este incidente, muchos futbolistas del Monterrey acudieron al vestidor local para platicar con Lionel Messi, para tratar de obtener jerseys del equipo de Miami, y algunos como Erika Aguirre, Germán Berterame, se tomaron fotografías con Lionel Messi, y todo parece que al final pues termina de una buena forma, ¿no? Me comentan que es más el tema de la directiva por lo que vive el Tan Ortiz, pero los futbolistas del Monterrey, como día de campo, gozando con las fotografías con Lionel Messi, más allá de que pues hoy es el rival en un torneo internacional también. Pero hay un punto, buenas tardes, clave que acaba de decir Beto, que él ha podido confirmar que Jordi Alba agarró del cuello al Tato Noriega, es decir, no sé si esa noticia ya se sabe como tal en Monterrey, pero Beto ya lo confirmó, yo pensaría que eso eleva la protesta, ¿no? Es decir, si un jugador agarró al Tato Noriega Jordi Alba del cuello, pues con esta no te sales tan fácil, ¿no? Sí, vamos a ver John, qué gusto me va a saludarte. Sí, por supuesto, les comentaba esta parte de Jordi Alba que también está presente, la información que comenta Héctor Huerta, no me parece descabellado porque al final Inter Miami termina por perder un partido, ahora también hay que mencionar el preámbulo. Beto ya lo confirmó. Sí, Beto lo confirmó. Beto ya confirmó que creo que en su momento será público que, lo insisto, Héctor, que Jordi Alba agarró del cuello al Tato Noriega. Ahora, si Jordi sabía o no sabía que es el presidente del Monterrey, Héctor es el que está al lado. O no el Tato. Perdón. Es decir, si lo sabe o no lo sabe Jordi Alba, es irrelevante. El Tato Noriega está registrado ante todas las instancias como presidente deportivo del Monterrey. Que Jordi Alba no está obligado a conocerlo, a saber quién es, porque seguramente, me imagino, el Tato ha de haber tratado de intervenir para meter paz en la legata y todo, porque se fueron sobre el tan Ortiz. Entonces, yo me imagino que Nico Sánchez, que también ahí aparece en la discusión, y tanto el Tato como él, que son parte de, digamos, de otro cuerpo directivo, yo me imagino que quisieron meter paz. Y entonces, ahí donde Jordi Alba lo tomó del cuello, no sabemos si Jordi sepa que el Tato es el presidente del equipo. Eso, digo, eso será una discusión posterior. Pero de que ocurrió el hecho, ocurrió. Exacto. Y la Comisión Disciplinar está obligada a saber con quién Jordi tuvo el incidente, ¿no? Oscar, ¿a ti te parece que el Monterrey ya con esta protesta se va a quedar conforme o va a seguir avanzando en las instancias? Gracias, Héctor. Mira, ya lo que confirma Beto hace algunos momentos, yo también tengo la información que Jordi Alba sí aparece específicamente en esta situación. Ya entra en detalles y agarró el cuello al Tato. Esa información realmente la desconozco. Lo que sí sé es que sí estuvo presente en el túnel. Y también les puedo comentar que si la resolución termina, como les comentaba hace algunos minutos, con una sanción únicamente económica, que es la sanción que Monterrey está esperando, porque consideran que en el tema de apreciación por lo que representa Inter Miami con Lionel Messi, todo apunta a que sea únicamente una sanción económica, pues Monterrey está listo, ya está preparando con sus abogados otro documento, en caso de que no estén conformes con esta resolución, para reenviar este escrito y buscar, buscar, si no viene una apelación, buscar un segundo escrito, una segunda protesta ante la CONCACAF. Exacto. Oscar, muchas gracias por la información. Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo. Igualmente, buenas tardes. Vamos a escuchar a Gerardo Martino. Gracias. 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 Gracias.